¿Y crees que esto cambie o que se pueda erradicar en algún momento? No, la verdad no. A ver, creo que está cambiando, creo que vamos muy lento, pero creo que aquellos, insisto, y aquellas que toman decisiones ya también se han dado cuenta que tenemos las mismas capacidades, o sea, al menos dentro del medio de hablar, de entender el fútbol. Yo te decía, yo no soy buena en matemáticas, pero mi mejor amiga sí, y su esposo es un genio en matemáticas, y mi papá a lo mejor no es tan bueno en matemáticas, pero entiende mucho de fútbol. O sea, todos tenemos capacidad. Entonces, al final es qué tan buena eres para comunicarlo, qué tan buena eres para narrar, qué tan responsable eres, ¿no? Porque llega un punto en el que a lo mejor también te acomodas y dices, me lo sé todo. Yo vengo aquí, me presento y nada más hablo. Y claro, la generación que viene detrás de mí va a saber mucho más que yo de cómo encontrar datos, de cómo entender las estadísticas sobre el partido de fútbol, de cómo convertir esos números, y yo me voy a quedar obsoleta. Entonces, para mí siempre es evolución. El tema es que, en el caso sí de las mujeres, las oportunidades siempre son menores. Ahí es en donde tiene que seguir cambiando esa situación para mucho mejor en el campo laboral para nosotras. ¿Pero las oportunidades que dan o, por ejemplo, que ellas busquen, como me decías tú, de un casting de que van pocas mujeres porque creen que no se les va a dar esa oportunidad? Las dos. Las dos. Porque en cuanto a los que toman decisiones empiecen a dar oportunidades, vas a decir, pues sí, voy al casting. Porque ya no me van a querer a poner, a solamente estar parada con un iPad, sino también a participar del 433 que dice la Volpe. O de la narración, o de ser comentarista, o de ser analista. O sea, digamos que el campo se va abriendo y entonces tú también te das cuenta que vas a recibir esa oportunidad por tu talento, por tu chamba, no por la tontería de cuota de género que les encanta decir. Sí, aparte es una tontería. ¿Por qué por ser mujer no te va a gustar el fútbol, no? ¿O por qué ser hombre no te va a gustar el patinaje artístico? O sea, digamos, o sea, da igual. Es un ser humano. A mí me mandan a la cocina y seguramente lo han hecho contigo mil veces. Entonces, ¿cuántos chefs renombrados o de renombre, mejor dicho, no hay en el mundo y son hombres? Porque son buenos cocinando. ¿Qué más te da si es bueno cocinando o cortando el pelo o maquillando? ¿Qué más te da si es buenísimo en su chamba? Si yo soy buena en mi chamba, si tú eres buena en tu chamba. O sea, qué mejor tener gente productiva y lista en el mundo que vaya que lo necesitamos. No, y contenta, que hagan lo que quieren. Y contenta. O sea, no por lo que los demás piensen o por lo que mis papás quieren de mí o así, sino lo que realmente yo deseo y a mí me gusta. Totalmente. Máximo, por ejemplo, le encanta cocinar. Y a mí cuando tenía como tres, cuatro años, me pidió una cocina. Le compramos una cocinita y así porque le encanta. Qué buena onda. ¿Y cocina bien? Sí, se pone a veces con nosotros. A Andrés también le gusta cocinar. Máximo cocina mejor que yo. Máximo y Andrés a cocinera. Y sí, 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 desde chiquito hasta tengo una muy amiga allá en España y le regaló un libro de cocina para niños. Y así siempre le ha gustado mucho. Mira qué buena onda. Un niño de ocho años cocina mejor que yo. Qué bueno que narro fútbol. Con eso te quedo. Y lo peor es que también entiende mejor el fútbol que yo y todo. Bueno, Máximo, vamos a platicar. La verdad que sí. Tú y yo. Sí, 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 sí. Sí le sabes. Sí le sabes. Qué bueno. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que quieren incursionar en narración deportiva? Que lo hagan. Que lo hagan porque lo necesitamos. Somos muy pocas. Somos pocas, somos contadas. Entonces, entiendo que se sienta esa falta de oportunidad o que se sientan atacadas, pero si es lo que te gusta hacer y siempre prepárate. O sea, eso es lo más más importante. Lo que les decía en un principio. Te pueden decir no me gusta tu voz, no me gusta que seas mujer narrando fútbol. El problema es de ellos o de quien te lo diga. Si tú estás preparada, al final es trabajo y que tu trabajo salga bien. O sea, el dedo sobre el renglón, si lo quieres hacer, hazlo y siempre hay una ventana de oportunidad. Y de ayuda conmigo, por supuesto. Y claro, yo creo que también entre más lo hagan, pues más puertas se van a abrir para las mujeres. Por supuesto. Claro. Claro, claro. ¿Qué crees que te haya dado la experiencia? O sea, que tú te ves al principio cuando empezabas a narrar y ahora. ¿En qué crees que has mejorado o que has ganado con la experiencia? En saber eso, cómo lidiar muchas veces con mensajes agresivos, que lo veo y digo, voy a contestarte. Voy a contestarte. ¿Para qué? No, insisto, el problema es tuyo, no mío. En saber cómo llevar bien una transmisión, en vocabulario, en ritmo. O sea, y eso todo lo ganas con chamba, con chamba constante. ¿De qué he cambiado? He cambiado muchísimo. Y he aprendido de quien ha ido estando en mi camino. O sea, he aprendido un montón de cada una de esas personas. De mis compañeros de Sky a narrar, de mis ex jefes a programar, de mis ex jefes de producción a entender que no siempre las cosas pueden ser como yo quiera detrás de la pantalla. Porque para mí es fácil, sino tienes que aprender a conducir, tienes que aprender a hacer eso. Todo se aprende y todo se logra. Con práctica. Con práctica. Sí, sí. Más próximos o que los puedo sentir y digo, lo voy a conseguir. Pero sobre todo sueño conseguir siendo buena en mi trabajo. O sea, con que la gente disfrute. Y con que se sigan abriendo puertas. Y con que llegue un punto en el que hay una pantalla. Y está narrando Majo. Ah, no, no, es Julia. Ah, ok. No, que digan. Está narrando otra mujer. No, espérate, búscala. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y lo hace bien. Entiende el fútbol. Con esos sueños. Con que llegue un punto en el que digan. Ah, está Sandra narrando. Está la capitana narrando. Ah, qué buena onda. Ok. Y ya. Y sea eso. Y donde tú estás, es como lo más alto, digamos. O hay escalones más a los que puedes como subir. Yo creo que siempre hay escalones. O sea, salvo que seas dios o diosa. Pero, o sea, actualmente estoy en el mejor torneo de fútbol a nivel de clubes. Y, o sea, para mí estoy en este momento en mi sueño más grande que es narrar Champions League con los mejores, con un gran equipo y pensando en que ya sea esta temporada, la próxima o la que sigue, puedo hacer una final de Champions. Y ya sea que sea la primera mujer en hacerlo, la segunda, la tercera o la cuarta, que sea mi sueño y que la gente lo disfrute conmigo. ¿No hay ninguna mujer que haya narrado en una final? Que yo sepa, no. Si ustedes saben, pero narrado, narrado no. Porque Marion fue la primera mujer analista o comentarista en una final de Champions. O sea, chingona, una fregona. Pero narrando creo que no. Y ojalá TNT vuelva a romper esa barrera. Claro. Pero padrísimo. Sí. Pues muchas felicidades. Gracias. Y gracias por estar aquí. Al contrario. Me encantó. Y vamos a seguir luchando por las mujeres. Sí. Aunque se escuche feminista la cosa, pero no. Y más con estas uñas, ¿no? No, nada es casualidad en esta vida. Nada. Muchísimas gracias. Al contrario. Me encantó platicar contigo. Al contrario, un gusto.